Nosotros estamos proponiendo para la Facultad de Ingeniería una gestión basada, como dice el eslogan de nuestra propuesta justamente, en el compromiso con la institución. Queremos trabajar fuertemente para lograr objetivos comunes, sacar adelante muchos proyectos para la Facultad, fortalecer lo que está funcionando bien, ver qué hay que revisar. También pensamos que hay que darle mucha importancia a la transparencia en la gestión, darle especial énfasis a tener disponible la información de todos los actos de gobierno, como para que todos los integrantes de la Facultad puedan acceder a esa información y trabajar en ese sentido. Y también apuntamos fuertemente al consenso, es decir, que nosotros pensamos que sobre todo las cuestiones relevantes de la Facultad tienen que ser decididas teniendo en cuenta la opinión de todos los integrantes, docentes, no docentes, estudiantes, graduados. Y obviamente la decisión está en manos de los organismos que están para eso, consejo directivo, departamentos. Pero sí nos parece importante que la opinión de todos se vea reflejada, porque todos después se van a sentir también comprometidos para llevar adelante de manera adecuada algo. Así que esos son como los tres grandes ejes del estilo que nosotros le queremos dar a la gestión. Luego tenemos acciones específicas en cada uno de los ítems, como enseñanza de grado, posgrado, vinculación, que tienen que ver con cómo vamos a trabajar cada una de esas áreas. ¿Nos puede mencionar alguna de esas acciones? Básicamente podemos empezar con lo que es la enseñanza de grado, es la esencia de la universidad y de la facultad en particular, por supuesto, que se ve fortalecido por otras actividades, pero la enseñanza de grado sabemos que es lo que tenemos que priorizar en el sentido de, bueno, algunas acciones para favorecer lo que es el ingreso, lograr tener mayor cantidad de estudiantes que estén cursando nuestras carreras, pero no solo que ingresen, sino que puedan hacer bien su carrera, sea permanecer y egresar adecuadamente.